Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestra propuesta para la línea de actuación de cine dentro del programa CIMA de la Junta Andalucía es, pues, con Excel Learning, una plataforma que nos permite crear contenido que podemos insertar en la Moodle, en el Classroom, en cualquiera, hacer análisis de pequeños cortos que encontremos que estén libres de derechos, ¿vale? Por ejemplo, este es un corto de una escuela. También tenemos del Festival Nuevo de Cine Andaluz de Casares que hay cortos muy buenos. Por ejemplo, el corto de David García Humala que ha ganado este año el premio. El mejor corto es pre. O podemos poner un corto de alguna película, ¿vale? Entonces nuestra propuesta es... Hemos cogido... Nunca diga jamás, ¿vale? Y vamos a hacer una pequeña propuesta después de ver el corto. Podemos renombrar y con aquí... Nunca digas jamás de estudio Atraya. Y añadir página. Añadir una página de introducción. Nuestra propuesta es que sea muy corto, que pueden verlo en 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, pero que dura un corto. Y responder a dos o tres preguntas, ¿ok? Y podemos añadir un contenido DUA de implicación. Este corto trata sobre la industria cinematográfica. Y aquí podemos escribir lo que queremos que los alumnos vean. La industria cinematográfica. Yo la enfoco desde mi punto de vista. En los últimos años depende casi exclusivamente de secuelas de grandes franquicias. ¿De franquicias? ¿Cómo? Pues vamos a poner, yo qué sé, peli de superhéroes, de Spiderman, de Marvel o... yo qué sé... la liga... de la justicia de DC, por ejemplo, peli de superhéroes. ¿Qué más? ¿Dónde franquicias? A ver, ¿qué tiene Disney por ahí? Star Wars, etc. Cada vez se hacen menos propuestas innovadoras. Por el deseo de los jerifaltes, de las jerifaltes con J. De las grandes productoras por obtener dinero rápido. Por no hacer más largo el vídeo, puede ser una introducción más grande. Luego inserto otra página. Entonces la implicación... añade una página, que se va a llamar... Renombrar... Nunca digas jamás... Podemos poner el corto... o la escena... Aceptar... Y ahí podemos insertar contenido DUA también... de comprensión. Pues ahí podemos insertar corto. ¿Cómo? Podemos copiar la URL del vídeo. Vamos a ver si se puede. Poner el enlace al vídeo. Por ejemplo. Que yo creo que se va a ver. Sale el vídeo y el alumnado lo puede ver. Y luego... Por haber visto... algunas preguntas... de comprensión. ¿Vale? Contenido DUA... de expresión... para que el alumnado pueda. Responde a las siguientes... Preguntas sobre el corto... que has visto. Y aquí... Yo puedo poner... Distinta actividad interactiva... Preguntas sobre el múltiple... Rellenar hueco... Lista... Pero yo no quiero eso. Yo quiero... Preguntas que puedan rellenar. Y para esta parte... lo que pensáis... es contar el Google Force... y crear un formulario... con dos o tres preguntas. ¿Vale? Preguntas... Preguntas... Sobre... Nunca digas jamás. ¿Vale? Descripción... Opina sobre el corto que has visto. ¿Qué harías tú? No creo opciones... quiero... ¿Vale? Ya está. ¿Qué harías tú? Vamos a dirigir un poco la pregunta... ¿Qué harías tú? ¿Aceptar... eh... el dinero... para hacer otra secuela... o salvaguardar... su integridad... artística? Por ejemplo... Vamos a hacerlo todo obligatorio... para que tengan que contestar... porque si no... vamos haciendo pregunta... Pregunta... Mmm... Y hay preguntas cinéfilas... Por ejemplo... ¿Te gusta el guión? ¿Qué cambiarías? Y que puedan opinar... ¿Vale? El párrafo también... Y otra pregunta más... Por... ¿Qué película... que no pertenezca... a una... franquicia... le explicamos que es una franquicia... antes... ¿Has visto últimamente? Pregunta... un texto largo... pero que sea en corte... que puedes rellenar en un momento... y podemos recoger información... ¿Vale? Una vez que está hecho... título... Cine... Cine... Nunca... digas jamás... Pues pone algo... ¿Vale? Configuración... No creo que sea un cuestionario... Venga... Enviar... Verificada las cuentas... Hombre... Deberían ser verificadas... y que sean de la junta... Pero bueno... Que la meta el... El usuario... Podemos poner un enlace... o insertarla... en un iframe... No sé si se tragará el iframe... Pero... Lo vamos a probar... ¿Vale? ¿Qué te guardas? Sí... Vamos a guardar esto... en... Sima... 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 nunca digas jamás vamos a modificarlo vamos a intentar sentar el formulario en el código html si no podemos poner un enlace, quiero decir podemos coger el enlace acortar la url copiar el enlace y pegarlo y hacer un enlace ahí esto podemos también imprimirlo en papel y dárselo hacer un write, un word y dárselo voy a probar, lo voy a guardar voy a ver si el enlace me sale archivo archivo visualización previa sale regular de bonito pero bueno, esto se puede poner más bonito introducción, el corto no sale pregunta, tampoco sale preguntaría que saliera pero es que lo estoy exportando como Excel Learning venga, vamos a hacer recordeo entero, exportar, estándar, sitio web página html única, total con un título jamás nunca digas jamás encima encima cine y es monteroso autoría y ahora si nos vamos a nuestra carpeta no veo la página como queda vale se ven los enlaces no quiero eso a ver vamos a hacer el corto bien lo podemos dejar como enlace pero yo que sé no queda guay podemos compartir insertar copiar este código esto es más avanzado pero me da igual editar el código fuente y pegar esto vale y va a salir el corto dentro mucho mejor o lo podemos centrar o lo que sea clicamos en enlace luego el formulario yo creo que podemos hacer lo mismo guardamos pregunta editar formulario insertar copiar el código nos vamos al excel learning y lo mismo editar el código fuente aceptar vale no puedo tener acceso pero si entras con la cuenta así tiene acceso vale esto no me preocupa ahora mismo y ya estaría hecho vale esto lo podemos publicar en el cloud en moodle en donde queramos y el alumnado responde unas preguntas sería una actividad corta el corto dura pues 5 minutos o sea podría ser una actividad introductoria de 10 minutos 15 minutos como mucho y estaríamos trabajando el ver cine en este caso vale a mi me gusta el formato de corto porque se cuenta una historia en muy poco yo creo que puede animar a que ellos vean que si personas hacen personas en un festival hacen corto como este pues y están muy bien ellos también puedan hacer cine cortos de escuela les puede gustar estos son alumnos de school training que es una escuela que hay en Málaga de cine para hacer cine que pueden animar a hacerlo y bueno escenas de películas que 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 comuniquen algún valor que estemos trabajando en clase pues la muerte del tío Ben en Spiderman un gran poder con ninguna responsabilidad y ese sería el trabajo vale ¡Gracias!